En El Salvador, el 75% de las víctimas de agresiones sexuales son minores de edad. Durante el 2019, el Instituto de Medicina Legal atendió cerca de 3.000 reconocimientos por violencia sexual, una realidad que preocupa a las familias e instituciones que defienden los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes. Estamos hablando que la violencia sexual es un fenómeno reiterativo y que afecta sobre todo a poblaciones, niñas, adolescentes, mujeres. Que están en mayor riesgo. Al cierre del 2019, el Ministerio de Salud reportó más de 15.000 embarazos en menores entre los 10 y 18 años, es decir, un aproximado del 15% del conteo nacional. Para Amanda Quijano, del colectivo feminista, estos casos están ligados a la violencia sexual hacia este sector de la sociedad. O sea, que niñas de 10 años a 14 años estén embarazadas debería ser un problema de salud pública y que se atienda como tal, como violencia sexual. Las secuelas de estos abusos se pueden manifestar de distintas maneras, como conductas autodestructivas, consumo de drogas, incluso el suicidio. La principal causa de muerte en este grupo etario es el suicidio. Entonces vemos una crisis de salud mental muy fuerte. Sostienen que para reducir estos casos es necesaria la creación de una política de prevención y sensibilización en la sociedad, además de endurecer las penas para los agresores e incrementar la seguridad en las calles. Enrique López, Voz de América, San Salvador. Voz de América, San Salvador